hola amigos mi nombre es fernando y este mi canal en un retro en el vídeo de hoy 17 de junio del 2024 feriado en la república argentina aniversario de nuestro héroe martín miguel de huemes vamos a probar juegos que salieron en cd en formato cd no en dvd en formato cd para la playstation 2 que mucha de la tanda de juegos que salió apenas en la consola había salido en este formato y acá en argentina muchos de esos juegos fueron desconocidos porque acá llegaron los tanques de guerra digamos el war el teken los de fútbol todos los los juegos buenos en dividir pero si los juegos de sí no no eran muy muy conocidos en las casas que vendían juegos hacia piratas originales el catálogo de sí era casi inexistente y había un montón de juegos buenos no voy a hacer un vídeo de todos los juegos que se ven en cd porque son un montón montón créanme son un montón pero me bajó unos cuantos para probar y vamos a ver de paso cañazo cómo va la emulación en el mejor emulador de la playstation 2 el pss x2 que se me bajen a versión 1.7 punto 5902 e hizo una instalación fresquita me bajé el emulador pum lo configuré no es actualización del emulador como vengo haciendo hace meses para ver qué onda bueno demuestra como siempre como está configurado el emulador disculpen a mí me tomo mate pues me estoy atragantando de mi propio propio saliva estoy bueno acá en herramientas está más noté que está más traducido porque de a poco lo van traduciendo este programa algunas cosas estaban traducidas otras no ahora lo encontré mucho más traducido bueno al español por supuesto en herramientas habiliten de mostrar ajustes avanzados así tienen todos los ajustes bueno en interfaz es la interfaz del emulador no toque nada lista de juegos le agregué los juegos cd en las carpetas donde tengo juegos cd en bios configure la pal de europa la 2.0 para que sea en español en emulación tengo está habilitado y está habilitado lo único que toque después en gráficos direct x 11 acá la geforce gt 730 esto no me parecía antes poder elegir la on board de la del del motherboard la intel cosa rara bueno elijo la gt 730 la geforce de siempre a pantalla completa sin bordes para que llene toda la pantalla filtro anti borrosidad esto antes decía el filtro anti blur creo bueno en renderizado por tres o sea 1080 la la pixelado de la pantalla filtrado de texturas miren que traducido que está bilineal filtrado filtrado trilenial ni en castellano lo poder esto ajuste automático filtrado anisotrópico apagado tramado no precisión de mezcla básica precarga de texturas completa o está todo traducido y minima pincelamos acá el minima pimpó que esto carga mucho el micro vamos a reemplazar texturas nada procesado está activado esto para subir un poquito el brillo el contraste y la saturación porque cuando uno captura perdón cuando uno captura la imagen baja baja parte de la calidad de la imagen baja la brillo la saturación y el color bueno acá está activado esto y en grabación nada porque yo no uso para grabar el mismo programa ahora estoy usando el bandicam en su última versión bueno y acá no toqué nada en audio no toqué nada en memory cards en disco duro tampoco en carpetas menos en logros tampoco en avanzadas acá me metí para ver si puede tocar algo pero no toqué nada está como está bueno y en depuración nada bueno me faltó activar el joystick que lo vamos a activar ahora ustedes saben que ahora estoy jugando con un joystick de playstation 3 un original conectado por cable y acá vamos a a casi nacidas automáticas y acá está el joystick que conecte yo dsl-0 y tracate se configura solo el el emulador bueno ya le tenemos configurado como estoy de garganta ya tenemos configurado el emulador en todos sus aspectos y bueno vamos a probar el primer juego bueno y el primer juego que vamos a probar vamos a sacar la flecha no la quiero grabar el cursor a ver acá está todo en japonés y se me se enchufó el puto joystick me parece que este joystick no va más ahí está bueno vamos a poner acá de pedo a ver si de pedo entra el menú bueno como dice ahí japan league j league de konami liga japonesa de fútbol vamos a jugar un full bito a ver que tal en CD había salido el winning eleven 5 el juego que después se hizo súper popular y había salido en CD vamos a debutar con este juego yo no lo tuve así que lo desconozco uh todo en japonés a ver primera opción siempre se confirma con círculo el juego japonés acá seguimos le damos acá elegimos cualquier equipo da igual chacarita versus BLs parece no bueno a ver cero música cero entusiasmo todo amargo hasta ahora muy sabor a limón y acá le damos círculo círculo las banderas de Vélez konnichiwa konnichiwa está bueno como se ve 60 fps la versión japonesa pues un juego japonés en el NTSC los jugadores entran medio como inclinados no vamos chaca carajo bueno foto para el gráfico y empieza el el encuentro vamos a jugar un tiempo y a ver que onda uy que hiciste pelado que hiciste pelado tendría que fijar pero como me fijo a ver acá no no se deja poner no se que estoy haciendo vamos todo para atrás quería fijarme la 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 una ayuda algo para que me diga bueno círculo espace largo estilo al arco espatea fuerte espatea despacio espatea con tres dedos alguna indicación de los botones porque estoy jugando al tuntún uy son unos personajes los locutores Visconti bueno a ver Visconti pasalo ahí vamos vamos chaca sáquesela muy bien vamos corra corra vamos vos sos de San Martín vamos vamos uy si entraba le pegaba con ese mirá lo vi muy decidido pasela muy bien pasela no se la coma pase es grandote como la la peleó uy está bueno el juego una de las opciones del catálogo había muchos juegos de fútbol en el catálogo CD que traía esta consola como corre ese vamos los cánticos de la hinchada japonesa son muy reiterativos le falta música a esos cánticos Biagio había sido el Tano que jugó en la selección y tenía en la liga japonesa tenía muchos jugadores extranjeros vamos pase largo no es nada fácil este juego marcan muy bien los tipos y está muy bien parado pase pase otra vez sacasela no muy bien no jugada de lujo pase que buena vista que buena vista dásela a ese que personaje los locutores sacasela marcalo marcalo muy bien sacasela sacasela sacala de ahí no puedo llegar al área de ellos por dios corre 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 sacala de ahí ufff no hay precisión en los pases vamos corrala 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 pase ahí va uff dada luchala la lucha la lucha , una lucha No da Anda a pelearse el aire Correlo, correlo, correlo Cruzalo ahora Bien Eh, los padres están en todo estos tipos Bien Peleado el partido Tuya arquero, tuya Quiso sorprender, pero no, a nadie Se ve bien Uno estoy prestando atención al contador de FPS Ni del emulador, ni del bandicam Pero parece que va siempre a 60 FPS Uy, muy bien como marcó ahí Llega, llega Vamos, córrala, córrala Uy, uy, uy Sácala de ahí Muy bien Terminó el encuentro Sí señor, ya terminó el primer tiempo Un empate digno Bastante digno Porque si bien el dominio lo tuvo el rival Se empató dignamente el primer tiempo Ahora, hablando de la emulación Perfecto Están unos tironeos así En la imagen Pero, perfecto Está bueno este juego Winning Eleven 5 Cuénteme en comentarios si lo han jugado yo La primera vez Vamos a cambiar el juego Como dice ahora el anuncio Vamos a jugar a un juego de eSport Concretamente uno de NASCAR NASCAR 2001 Que tarda un montón en arrancar, en cargar No sé por qué Bueno Carrera rápida A ver, acelerar cruz Frenar cuadrado Y Se mueve con La palanca o la cruz La cruzeta De De movimientos Bueno, para ver Para cambiar las vistas Es el triángulo Y el ciclo es para marcha atrás Bueno Tarda una banda en cargar Uh, la puta Que bien se ve Debo decirles algo En mi negocio Tengo una computadora Que Uh, como se ve la concha de la lora Impresionante Como se ve esto Yo no sé Bueno, sí, seguro que Como les digo siempre Nunca van a ver Como yo lo veo ahora en vivo Porque cuando Capturo Ya pierde calidad Edito Pierde más calidad Y cuando lo sube a YouTube Pierde más calidad Como yo lo estoy viendo ahora Parece que estuviera jugando Un juego No sé De play 3 o 4 Eh, les digo Impresionante Como se ve Este juego Y con el mini mapping Desactivado Impresionante Bueno, ya me acerqué Al pelotón Ustedes saben El NASCAR Es un deporte motor De roce Así que No tiene Algo Estoy notando No tiene algo Que tenía En versiones anteriores Este emulador Que por ahí Ponía un Se frenaba de golpe Un segundito Acá estoy viendo Uno Destellos Como que hay un problema gráfico Puede ser Al desactivar el mini mapping Puede haber errores gráficos Vamos a cambiar de vista A ver Ay ¿Cómo se puede cambiar de vista? No Está explotando Triángulo y no cambia Ay, está el El espejo Parece una boluda Manejar en círculo Pero Ahí me mandó una cagada No pasó nada No pasó nada La vida sigue Daños no tengo Che, no puedo cambiar La vista del auto Bueno, importa Otro de los juegos Que venía en CD Juegazo Buenos gráficos Está bien que acá Se ven aumentados Porque está Super escalado En 1080 Con filtro de acá Filtro de allá Y Se ve mucho mejor Que en la consola original Pero Si tienen la consola original Con el cable Componente Ese que trae Dos cables más Dos conectores más El verde y el azul Y tienen El OPL Con el GSM Pueden reescalar la imagen También En la play original Y verlo así No es compatible Con todos los juegos Pero con muchos Se puede Que bueno correr de noche En un circuito Óvalo Con este NASCAR Se me fueron a la mierda Los otros No los alcanzo Toma Y eso que no No estoy Soltando el acelerador Acá pleno A ver A pleno A pleno A pleno A pleno Está bien Soy desconocedor Del tema NASCAR No sé En qué punto Del circuito Tengo que agarrar La curva Debe estar calculado Eso para no perder velocidad Correr de nuevo Lo no voy a hacer Una boludez Pero bueno Hablando de la emulación Perfecto Perfecto Mira cómo se ve el auto Está un poco machucado Pero Muy bien Uy Copyright Rejemos Bueno Y en el próximo juego Que vamos a jugar Juego de Virgin También venía en CD Todos ¿No? Los que voy a probar ahora Venían en CD Y este si lo tuve Que me lo compré ¿En dónde me lo compré? Una casa por paternal Casa vieja De videojuegos Computadoras Y lo tenía original El chabón Miren cómo se ve Se ve espectacular Y bueno Andás a ver Dónde quedó ese CD Pero bueno Vamos con Vamos con Yugo Les decía Cuando estaba empezando El anterior juego El de NASCAR Que la semana pasada Me llevé una sorpresa Porque Probé una versión nueva Que salió la semana pasada De este mismo emulador Es la máquina Una de las máquinas Que yo tengo en mi negocio Que es una máquina No tiene placa de video Porque se me quemó Tenía una GeForce Ahí Y se me quemó Se me quemó El GPU Porque la tenía Con el ventilador Roto Que ya andaba mal Se la tenía que cambiar Y bueno Se cagó La tuve ahí andando Sin ventilación Y la Lo cagué Le cagué El GPU Bueno Así que lo estoy usando Con on-board Y es un El procesador Creo que es un 20-30 Un Pentium 20-30 Que trae una HD 200 O HD 2000 De On-board O sea que es Una máquina muy Muchota Para emular Este tipo de consola Pero me llevé Una gran sorpresa Instale este emulador Me bajé La última versión Lo configure Para probar unos juegos En 2D Que me había bajado Y probé rendimiento En 3D Probé el Tekken 5 Y andaba A resolución nativa Andaba a 60 FPS Así que Con esto Que quiere decirle Que este emulador Lo están viendo ahora Ha mejorado Una barbaridad Pero Lo que ha mejorado En Un año Dos años Es tremendo Miren como se ve Miren calidad gráfica Y la velocidad Constante También que esta Es la versión PAL No 50 FPS Pero Es Extraordinario Y ahora Y ahora yo lo estoy ejecutando Para los que no siguen El canal En un Core i3 Con una G4 730 Y 10GB RAM O sea No es un Una computadora Para nada potente Toma Bueno Bueno vamos a Prestar un poco Atención A la A la pelea Un juego 2D De pelea Bastante Decente En cuanto a la jugabilidad No Gráficos 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 Muy buenos A la altura De la Circunstancia A la altura De la De la Playstation 2 Porque todo Estudio De programación Capaz De sacarle Juego Gráficamente Al chip De video De la Play 2 Como Jaws of Colossus Voy a hacer maravillas Con esa máquina O como Mismo Rockstar Con el GTA Esta consola No se olviden Que ejecutaba GTA San Andreas Y acá Le pegué Una paliza Al pobre Bicho Este Al camaleón Este Que lo dejé Pero Para respirador Automático Y salió El Tonkat Bueno Vamos con Gina Y Vamos a tomar Un mate No tenía nada Tengo que calentar El agua Bueno Gina Uy Arrancó Con todo Gina Me transformo En el lobo De De la Paternal Uy Se me desconectó Esta garcha No te aproveches Gina Y Gina Se transforma En un gato Con Corpiño Se ve muy bien Impresionante Como se ve Me está cagando A palo Gina No Por favor No me acuerdo Si estos Tenían poderes Un gato Que siente Que barbo Estoy tratando De inventarle De efectos gráficos Se ve Magnífico Miren como se ve Está agarrando la cabeza Toma Gina Un round Te tengo que ganar Uff Vamos Un Uno Solo Ahí Abajo Cagué Cagué Me la vivení Que bien se ve Por favor Rendimiento Espectacular La tigresa cuña Bueno Vamos a cambiar De juego Bueno Y ahora es el turno Del Tenis Pro Algo así era Esperen que me voy a servir Un mate Bueno Listo Se desconectó Una vez más Tenis Pro Si Vamos a Internacional Tenis Pro Había unos De efectos Gráficos Me parece Hay unas rayitas Bueno Simples De hombres Vamos a poner Ahí Entre La M Y la E Y la Y Y la U Hay unas Rayitas Bueno Ya le tomó Fijando En los Bolugueses Pero bueno Nunca le jugué A este Estoy debutando Así que Vamos a ver Que onda México Acapulco Digo yo Bueno Y empezamos Una vista Distinta A la del Virtual Tenis Que estamos Todos acostumbrados No Está bueno Me gustó Uy Llegó Uy Llegué Yo también Bueno Vamos Vamos Todavía Llegué A Le pegó un Gana Ahí No A ver Se puede cambiar De vista Algo Ah Si Con R2 Ay No No Llegué Mira con cara De canchero Verás Da Buscala Hacete un Uy Llega No Llego Está bueno Este creo que pesa 40 MB Hay juegos En formato CD Que comprimidos Con el Winrar No pesa nada Che Pero nada Yo por ejemplo Por experimentar un poco Con el OPL Uy que saque de mierda Ustedes saben Ese programa Maravilloso Programa Que nos permite Ay Me cago Levantar Imágenes ISO Desde el Pendrive En las Play físicas Bajé unos cuantos Uh Ventaja Nicola Bajé unos cuantos Juegos En NACE Llegó Hijo de puta Hijo de puta Tomá Eh Les decía En un Pendrive De 8 GB Se va a meter Un montón De juegos Porque ya les digo Un montón Pesan muy poco Tomá Puto Abre 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 Hijo de puta La que me tiró Hijo de puta La que me tiró Córrela Hijo de puta Tomá La gente De la Jejeje Había percatado La gente De la Tribuna Me tiró Me tiró NACE Ay Como festeja Respondele ahí Ta Anda a correr La gente De la Qué bien Qué bien Qué bien que soca Está bueno Me enganchó Hijo de puta Hijo de puta Que se me tiró Bueno Empatamos Bueno Hay muchos juegos Para probar En la Play 2 Tiene un catálogo De más de 4.000 juegos Así que Podemos Tratar la vida Probando juegos Este está bueno No lo voy a aburrir A jugando Otro set Pero Está bueno Jueganlo Que vale la pena Está bueno Tenerlo en el teléfono También Bueno Vamos a cambiar el juego El próximo Vean como nos adverten El mid mapping Está desactivado Vamos a ponerlo En NTSC Set video NTSC Stargame Un shooting up De los que venían En CD Si arranca Si arranca Antes Este emulador Hace un par de años Tenía problemas Con los juegos En que venían Formando así Hoy No falló ninguno Yo me acuerdo De este Lo probé Y fallaba En algún video Viejo Ah Pero este Está usando Un emulador Si No es una reconversión No importa Fangulo Lo jugamos Probamos igual Toma Bueno Pero Por más que sea Una emulación Es doblemente esfuerzo Para el emulador Para el PCS X2 Mostrar entonces El juego bien Porque es más Cuando se nota Que el emulador Está bien escrito Cuando a su vez El emulador Tiene que hacer andar Otro emulador Como en este caso Porque acá No se gastaron En En escribir El juego O adaptar El código Al lenguaje Al lenguaje De la consola De la consola Sino que Hice un emulador Entonces Al ver Lo que funciona Perfecto Va El helicóptero Ya tiene unas rayitas Horizontales Pero Por lo que se ve Se ve Bárbaro Ya llegamos Al jefe La vuelta Que lo destruye Todo Otra más No tiene No Bueno Supongo que este Es el jefe Con una vueltita Que destruye Poco y nada Pero por suerte Lo podemos hacer Pelota Ven Hay unas rayas Horizontales En las explosiones Pero Pequeños detalles Ahí En la nave También Ahí se me desenchufo Esta verga Bueno Vamos a jugar Un crédito más Para ver Que onda Hablando del juego Un shooter Divertido Tanki Difícil Porque no es nada Fácil Pero bueno Que se deja jugar Para tirar un par De créditos De vez en cuando Zafa Lo tenemos Enmame No recuerdo Si está porteado Para O está Emulado En otras consolas A veces Uno Escucha Tal compañía Está en contra De la emulación Pero Es como les digo Yo siempre Tardo o temprano Las compañías Recurren A la emulación Para Para no tener Que reescribir Un código O porque Perdieron el código También se da El caso Esto parece Una garrapata Impresionante Deje de respirar Esto Ahí me la puso Bueno Ahora tengo El rompelotodo Y se murió Bueno No es muy largo Este No vayan a creer Que es Uuuu No se termina Más el juego Pero Siempre tiene que haber En un shooting up Una pantalla De trenes Siempre Que los trenes Siempre están presentes Parte de la vida Los tomes O no los tomes Siempre están Los trenes Siempre están Si nosotros Los argentinos Le diéramos Bola Más a los trenes Que a los camiones Sería un mejor país Porque se abaratarían Los costos El tren siempre Más barato Con un tren solo Se llevan Un montón de camiones De carga Pero bueno Hablando del juego El juego está Espectacular Lo mula bastante bien Algunos detallitos Pero bueno Este es otro De los que pesa Poco y nada Si lo quieren tener Un pendrive Otro juego más Del catálogo CD Que está muy bueno Vamos a cambiar El juego Y en el catálogo De CD Había de guerra También En tercera persona Como este Que está muy bueno ¿Cómo tardan En cargar los juegos CD? Tardan una banda Bueno Uy Podemos elegir Español Este es un Juego de la segunda Guerra mundial Es Bastante conocido Y salió En formato CD Para Play 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 Logic Típica música Juego de guerra De la segunda Guerra ¿No? White Screen Games Que buen nombre Pero una empresa Vamos a saltear Todo esto Autobombo Airborne Traps Y a ver Qué onda Es una historia Vamos a saltear Esto Y vamos directamente Al juego Ten cuidado Las luces De los guardias Las guardias Pueden ver La luz No Te pueden ver A la luz Sombras Ocultate En las sombras Deje que te vean Bueno Vamos a matar Un par de Alemanes Uy Qué bien se ve Qué bien se ve Impresionante Qué barba Este emulador Uy Ahí hay uno No me tiene que ver Cuchillo Acá ¿Qué hay acá? Hay que entrar acá Y Ah Era con R1 La cosa Listo Tenemos una Una pistola Listo Bueno Con auriculés Tiene un Sonido así Medio envolvente ¿No? ¿Qué pasa? Uy ¿Quién me está disparando? Me costó Me costó engancharle ¿Eh? ¿De acá? ¿Cómo agarro eso? No se agarra Bueno, hay que entrar acá Sí Para entrar ¿Qué onda? Con cruz Tomá Costó bajar ¿No? Bidón de explosivos Muros agritados Si dispares el bidón Lo harás explotar Y harás pedazos Al muro agritado Ah, bueno Vamos a dispararle ¿Qué será? ¿Cuál era? ¿Cuál era el muro agritado? Ah, ya fue Vamos por acá O sea, hay otro Uh, ahí vino Con una ametralladora ¿No? No Se mueren más Esto tipo Bueno, acá hay algo Para agarrar No Magnífico La emulación Hasta ahora Sin ningún problema ¿Listo qué onda? ¿Hay que hacer algo acá? Necesitas explosivos ¿Se puede agarrar? Uh ¿Y puedo caminar con ella? No ¿Qué bueno es esto? ¿Qué buena esta ametralladora? ¿Qué bueno? Tiro unos tiritos con eso Bueno, vamos acá Hay explosivos Vamos a hacer volar eso Vamos a hacer volar eso A la mierda Uh ¿Quién? 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 Toma Re entusiasmo al tipo Bueno, se recuperó un poco ¿Se puede tirar con esto o no? No Vamos a entrar acá No se puede ¿Y ahora? ¿Hay que ir acá? No No, hay que ir por allá Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora puedo agarrar eso? Sí ¿Cómo cruzar aquel lado? Tengo el revólver Y ahora tengo ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? Bueno Vamos para allá ¿Cómo se pasa por allá? No se pasa A lo mejor por acá está la cosa No Se ve muy bien Faltaría Me gusta Me gusta un toquecito de música ¿No? Por acá Saltar Ir Agacharse Agacharse ¿Cómo se salta? Uy, se me echó este de mierda Ahí está Bueno, a ver si por acá O tirándole tiro O tirándole tiro a lo mejor ¿Qué sé yo? No se pasa a lo mejor No se pasa No se pasa O tirándole tiro a lo mejor Ata No se pasa ¿Qué puede pasar? No Por allá Por acá Sonido Si corres cerca de las guardias te oirán Andar sigilosamente aproximadamente con cuidado con la guardia por la espalda Tipo Tenchu Está bueno eh Está bastante bueno Estos de así en tercera persona están buenos A mi me gustan Puta, quédate quieto Hijo de puta ¿Cómo se mueve? Bueno Este coche sin rueda Bueno ¿Cómo se cambia al Mauser? Ahí está, no sé cómo lo cambié, la verdad no sé cómo lo cambié Ahí por acá yo ¡Salud! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién me grita? ¡Hijo de puta que me está tirando! ¡Hijo de puta que me está tirando! ¡Pero que me está tirando! ¡Pero que me está tirando! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Opa! Si pesa 100 MB es mucho comprimido Y es comprimido de pesar 200 MB Eso no pesa Si tienen teléfonos Si tienen teléfonos De gama media ¿Si? Para poner en el celular este juego También va Va como trompada ¡Uy! Porque como es No es así de acción Toda frenética Es acción tranquila Está bueno para tenerlo En el celular y jugar En esos momentos que uno va al baño No sabe qué es jugar Este es uno Que auto feo ese Aparte que no es un juego difícil Un juego llevadero Está bueno ¿eh? Me gustó, me gustó No voy a hacer el próximo nivel Para no aburrirlos Me gustó ¿Había un ruido rata? ¿O es mi casa que hay un ruido rata? Tuve mis Mis encuentros con roedores En esta casa Comiquísimos Como toda mi vida Toda mi vida es Es una cosa Que no es una vida normal Me pasan cosas Cosas cómicas Y locas Uy ¿Qué hice? Activé la alarma Bueno, empezó la música Tendría que haber un poco de música ¿no? Tomá Uy Uy ¿Qué me puso? Me reventaron el tiro Uy Me siguen dando No Y hasta acá llegué John Ha muerto Pero bueno Está bueno este juego Jueganlo Está bastante copado Me gustó Le voy a seguir jugando No, ahora Claro está Ahora vamos a probar otro juego Otro juego De eSport Bueno, mi mapping Lo sigo teniendo desactivado Como decía ahí Este lo tuve en PC Este lo tuve en PC Y fue Cuando yo lo Lo compré Este juego Lo compré en un Simundo Y la estare en la PC Dije Hay un antes y un después De este juego De Fórmula 1 Bueno, porque veníamos con el GP3 Porque veníamos con el GP3 Eh Y de golpe saltar este juego Que lo hizo Si bien Tengo entendido Lo hizo la gente De los programadores de R Factor Acá dije Acá hay un Acá empezaron a meter Más simulación A los juegos De Fórmula 1 Y me costó Agarrar la mano Este en la PC Muchas horas Pero después Me jugó Unos campeonatos Buenísimos La versión Playstation La sonora La versión PC Está bastante Igualada Digamos Y bueno Salió la versión En CD Para la Play 2 Y acá la vamos a probar Carga rapidísimo Uhhh ¿Cómo se ve? Nada que ver Como se veía Pues este lo tuve en la Play también Bueno Se colgó El joystick Se colgó la concha Claro El joystick Bueno Tenemos 4 temporadas Vamos con la 2001 Schumacher ¿Estaba Tuero acá? Me entró una duda A ver McLaren Häkenes Pulcher Williams Schumacher Montoya Sauber Petronas Heffield Heffield Raikkonen Jordan Fresen Trulli Par Honda París Villeneuve Jaguar Irvine Burti Benetton Fisichella Baton Arrows Verstappen El padre de Verstappen Era muy malo Era malísimo Con Bernoldi Con Bernoldi Y Alonso Que ya Alonso viene de la época De los pica piedra corriendo Super piloto Lo amo eh Está en mi top 10 eh Hace mil años Hace mil años Corría en Minardi en esa época Creo que debutó en el 2001 Y Mazacane Acá está el argentino Gastón Mazacane Vamos a correr con Gastón Mazacane Bueno Tenemos el A1 Ring El Albert Park Vamos con el circuito de Cataluña El Español Saludos a todos los amigos españoles Y a todo el mundo eh Los amigos de Turquía De Venezuela De Brasil De Bolivia De Chile De Uruguay De Estados Unidos De México De Perú De Colombia Inglaterra Ven de todos lados Por suerte Bueno, vamos directamente a Carrera Y me ven de Japón Pero no sé cómo hacen con los subtítulos Uy Cómo se ve la Puta madre Qué pasa Tuero No te arranca Poné primera Se ve de puta madre esto Cómo evolucionó este emulador Frena un montón este Le perdí la mano eh Antes la tenía arreglada en el juego Bueno, ya se lo agarra Hay problemas gráficos Puede ser por el Meet Mapping Si, es como jugar al R-Factor, che Vamos, Esteban Tuero No, Massacane Gastón Massacane Vamos Gastón Ya que estamos Catorce Uy ¿Qué pasó con ese bar Honda? Me mandó a la grava Como me gusta la Fórmula 1, che Uy Lo que tiene este juego Lo que tiene este juego Es que Le da mucha bola la temperatura de gomas Entonces hasta que No enganchaste una buena temperatura de gomas El auto no se agarra bien, no frena bien Y ahí llevándolo al pasto A empeorar la cosa Porque la volvés a enfriar Y encima la hace ensuciar las gomas Bueno, el juego Es recontra jugable De hecho estoy jugando yo, ¿no? Gráficamente todavía le falta Quizás sea el Meet Mapping que está desactivado No lo sé Pero hay unas rayas también Horizontales que Se ven para el orto Bueno, agarre mejor esa curva Ahí le estoy agarrando la mano al auto El auto es una poronga Como el real que estuvo Que estuvo Massacane, ¿eh? Era una super poronga el auto No sé si Tinelli puso plata para que Massacane corra con este auto Me parece que si Hubo una colecta de empresarios argentinos Porque para correr en la Fórmula 1 Hay que poner plata Es así Todo es caro en la Fórmula 1 Salvo los superpilotos Que eso no ponen plata Le pagan, ¿no? Pero los pilotos que son poco conocidos Que no ganaron nada Tienen que poner plata Para correr Bueno, 15 Vamos para el orto No podemos pretender con este auto de mierda Que no dobla, no frena, no nada Cuesta llevarlo adentro de la pista Uy, encima no sé con quien choqué Vamos a ver si lo podemos poner a pleno acá en esta curva o no Que bueno el brillo del casco Como se dibuja El paisaje en el casco de Massacane Gastón Massacane Vamos a pasar compañero Uy, lo pasé, lo maté Lo mandé al... Al crematorio Lo mandé Qué mal que dobla este auto, por dios Qué bueno Qué buenos juegos que tenía la Play 2 De Fórmula 1 Tenía muchos juegos buenos Y tenía mucha variedad Por eso fue la consola campeona Tenía un catálogo Impresionante Y para todos los gustos Ahora sí está calentando goma Le cuesta frenar, se va de cola cuando frena A ver en esta curva No le puedo enganchar el punto de frenada Se va, se va, se va, se va, se va Pero por momento engancha, eh ¿Ven ahora? Como que las curvas hay que agarrarlas bien cerradas con este auto Cinco vueltas No, tanto no vamos a correr No, por más que las ataque Con furia las curvas No se agarra este auto Tiene una aerodinamia Horrible Esta curva que jodísima Qué curva jodida esa, eh Los autos que están súper bien calibrados Son los que la hacen redondita Que el piloto no desacelera Y la agarra de una No tiene que corregir Cómo se le va, se le va de todos lados ese que va adelante también Un sobrepaso limpísimo Bueno, pero Sacando los detalles técnicos Los detalles gráficos Grosos que hay en el fondo Del paisaje Ay, la goma Se ve bien, eh Mucho mejor que Que en la consola original, ¿no? Se ve Honda Playstation 3 No sé si tendré que usar a Ir a boxes por gomas nuevas Supongo que sí Hacía tanto que no le jugaba a este juego Hacía tanto que no le jugaba a este juego Que habré jugado a este Me acuerdo que las primeras placas de aceleradoras gráficas para PC Podían mover bien este juego Los que tenían placas más chotas, no En esa época estaba bien de guinda Tenía siempre lo último en PC Pero Como armaba cybers Siempre tenía máquinas de más en casa Para vender, para arreglar y revender Y hacía pruebas y se me soltó el joystick la concha de la hora Me enchoqué a la mierda Bueno, acá terminó mi carrera Terminé contra el muro Ya no hay más nada de alcanzar Excelente Ningún problema Gráficos, bueno, se tienen que solucionar Se está programando este emulador Pero dentro del catálogo de CD se puede jugar un buen juego de F1 como este Tanto en la máquina física Como acá en el emulador Bueno, vamos a probar otro juego Y el próximo juego Uno que me remonta a mi infancia O una parte muy linda de mi infancia Que fue ver Los autos locos Usta en español Esta saga de Juegos de carrera de autos Estos con pierno de ayuna Patam Y una serie de personajes Totalmente Adorables Hermosa época De mi vida A ver Los autos locos Vamos a saltear todo lo que tenga la música Porque Ah, si Rápido fue para que no salte el Scorpio Ray Tiene la canción Chán Tiene esta canción, qué bueno Bueno, estamos con el alambique veloz Que bueno Es tipo el Karting Mario, no? Tiene nitro Ahí está el tanque de guerra Sargento Debe ser tipo Tenemos turbito Nitro digo Y allá está el varón No me acuerdo como se llamaba el varón ese del avión rojo Se nos acerca el tanque Uy Uy Espectacular Tampoco pesa nada 40M pesa este juego Bien, pude agarrar el turbo Vamos a... Ah, no me lo caes, no me lo caes No me lo caes Y me lo cago Estamos cabeza a cabeza con el tanque, eh No me lo caes 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 La música Que bueno Si me habré divertido con este dibujo animado Es más Un perro que le puse patán por el dibujo animado Aparte Estos dibujantes habían sacado otra saga Aparte de los autos locos Que eran unos pilotos De guerra Que tenían que capturar al palomo mensajero Ese también era divertido Tenía a pierno de ayuna Y a patán Pero juegos hicieron más de De esta saga De los autos locos No tanto de De los agregadores Locos De esto de los autos locos Hay en todas las plataformas Bueno, vamos ganando Por eso fue una campeona No me canso de reiterarlo Esta consola Tuvo un catálogo Alucinante Y Penelope Glamour ¿Dónde vendrá? Uy, la ganamos ¿La ganamos? Sí Bueno, era de Mickey Veloz Que grande Super Chatarra Special En el tanque Stukar Raku Era el avión Después venía Super Cerodino No, ¿cómo se llamaba? Acá en latino No era Super Cerodino Después el Volkswagen Y Penelope Glamour Era la chica Que yo decía Buenísimo Buenísimo Super disfrutable Super entretenido También está para tenerlo en su lugar Este Por una carrera De vez en cuando Miren Miren a Mickey Veloz Con el oso Y el Y el campesino Que extraordinario Estaría bueno Tener un autito De adorno De ese Ah, me llenó de alegría Vamos a jugar otro juego Bueno Y último juego De esta prueba De Juegos que han salido En CD Para la Playstation 2 Vamos a jugar A uno de carreras A ver Si arranca Bueno Podemos elegir En español Continuar Si Cargada rápida Por supuesto Juegos 1 Vamos a poner En perfil Berlín de día Paris de noche Paris de día Londres de día Tokyo de día Nueva York de día Berlín de noche Paris de noche No es la misma Vamos con Paris de noche Este auto Intergaláctico Ken Concept 9 Eleganza Que es la hermana De elegante El rapero Anaconder Que es una especie De Viper ¿No? SR800T Es una Ferrari Keizen No habrán pagado Los derechos De autor Hicieron autos Parecidos A los Reales Y les mandaron Un nombre Medio Drache 500 Fossi 4.0 Carlito Segundo Y así ¿No? Así Vamos a elegir El relámpago Y vamos a correr Por las calles De París Por el Champs-Élysées A ver A ver Qué onda Juego PAL 50 FPS Y acá Bajo Un montón Y acá Estamos Y arrancó No hay otra vista No Es así Uy Qué mal Chocé contra un poste Sinceramente Me esperaba algo más Por la tapa Que tenía El CD La carátula Que tenía El CD Me esperaba Algo más Elaborado Tipo Need for Speed O sea No me lo malinterpreten Se ve bien Pero Esperaba Algo más Producido ¿Qué es eso? Cómo aterrizé En esa pared No sé No 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 me gusta Mucho Pero bueno Vamos a correr A eso Lo pusimos ¿No? La modulación parece que es correcta El sonido del motor es horrible Horrible El andar del auto también es horrible El arco del triunfo Vamos a pasar por ahí Cantar la marcha de San Lorenzo Cuatro El que la entendió La entendió Bueno Eh Odian la marcha de San Lorenzo Porque Es lo parisino Cuestiones de la guerra Bueno Vamos a tomar esta curva Como venimos Una cagada Que la estima no se pueda ver el auto Estoy apretando botones Pero aparece el auto así ¿Quién quiere ver el auto así? ¿Cómo manejas así? Yo quiero ver el auto de atrás No de adelante Son estas cosas que Te dan para pensar Que esta gente Hacía Antes de programar juegos Hacía hojas de cálculo O hacía programas tipo World O Paint Porque no tienen nada más puta idea De lo que es un juego De autos Por lo menos dibujar la trompa El auto Así parece que Estuviéramos manejando Una rata Muy veloz Al ras del suelo Una patineta Una patineta Listo de chocar con los postes Que te queda ahí Uy me chocó alguien La verdad No lo recomiendo este juego Horrible Pero bueno Pero bueno Habría que probarlo Acá Están todos chocados Cero simulación Cero inteligencia artificial Música es horrible Los ruidos de los autos Son horribles El circuito es horrible Todo es horrible En este juego Y habrán gastado plata Porque acá hay muchas horas De esfuerzo De programación De probar De dibujar De hacer las texturas Hay mucho laburo O sea Y laburo Trabajo es plata Horas son plata Y en programación es caro O sea Si vas a alargar Algo que encima Yo tengo entendido Que no se puede publicar Así nomás un juego En una consola O sea Tenés que Pasar por unos Estrictos controles De parte de la compañía Que hace la consola Porque la compañía Que hace la consola Primero quiere ganar plata Antes que todo Porque pierden plata Con las consolas Entonces quieren ganar plata Con el software Y Y quieren ganar buena plata Yo supongo que El que aprobó este juego Desde la parte De Sony Habrá hecho la vista gorda O era el primo El que le trajo el juego Dijo Mirá Hice este juego de auto Capaz que la rompemos No sé Fíjate Publicamelo Y se lo publicó Porque Esto tira para abajo A la consola Un juego tan Tan choto A una consola Que tenía un catálogo Un juego de juegos Impresionantes Si uno se compraba La consola ¿No? Y como primer juego Puta carajo Y como primer juego Se compraba este Y daban ganas De ir corriendo Y pedir que reabran Los arcades Porque la verdad Porque la verdad Gastar sedita En un juego así Pero bueno Última vuelta Habría que probarlo Che Vamos a poner un poco De onda Vamos a pasar Por el arco del triunfo Aunque vayamos Último No Vamos segundo El azul ese Va primero A ver si lo podemos cachar Es dificilísimo Manejar este auto Uy Casi hueco No Es imposible manejar Y Vamos que lo agarro Vamos que lo alcanzo Y no Segundo Bueno Choto Chotísimo No lo recomiendo Para nada Pruébenlo Si lo quieren probar Tampoco pesa mucho Es rápido para bajar Pero bueno Que decir de este emulador Cada vez funciona mejor Cada vez mejor Cada vez mejor Y cada vez mejor No hay vuelta que darle Ya les digo Hace unos años Este emulador Con los juegos De Playstation Los juegos Que habían salido en CD Fallaba mucho Ahora Funcionan De una No hay ningún drama Ya ven Todos los juegos Que probamos Y vamos a seguir probando Porque el catálogo De juegos Es bastante grande Pero bueno Hasta acá La prueba De juegos En formato CD Para la nueva Versión Del mejor Emulador De Playstation 2 El PCSX2 Y bueno amigos Gracias por ver El video Gracias por verlo Hasta el final Gracias por los comentarios Buena onda Gracias por los likes Anduve muy ocupado Esta semana Con temas personales Y bueno Hago cuando Cuando me pinta Como ahora Pinto este ratito Y pinto Este Esta prueba Así que amigos Los quiero mucho Gracias por la buena onda Que me dan siempre Gracias por los super likes Los aportes Gracias por todo Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau